Me gustas completita Así suena la música de Pepe Aguilar, el exponente moderno de los ritmos tradicionales del mariachi mexicano lanza en Estados Unidos el álbum Lástima que sean ajenas, un homenaje al ícono de la canción ranchera Vicente Fernández Es un disco inspirado en el trabajo, la labor, la carrera y el talento de don Vicente Fernández, definitivamente pero sobre todo en su aportación a la música mexicana El disco lanzado en Estados Unidos desde el pasado 8 de octubre en forma física contiene 10 canciones y en formato digital consta de 12 temas que se pueden descargar de los sitios iTunes, Amazon y Spotify A raíz del anuncio de su retiro, de Viva Voz, por parte de él, pues me surge esta idea Aguilar no oculta su fascinación por las melodías de Fernández Incluyó en su nuevo álbum canciones como Hermoso Cariño, Acá Entre Nos, De Qué Manera Te Olvido, El Tapatío y La Ley del Monte, entre otras ¡Gracias! Gracias.